En este pueblo de Córdoba es muy común que llegues a la casa de un campesino y encuentres cultivos como yuca, maíz, plátano, papaya, cacao, badea, frijol, maracuyá, pomelo, algodón y principalmente la piña. Todo esto en un solo patio. Hoy vamos a conocer la vereda Sarandelo. Los valles de Chinú, una de las tierras más fértiles aquí en Colombia. Para llegar a este lugar salimos desde Montería Vía a Lorica y a unos 60 kilómetros encontramos nuestro destino. Bueno mi gente, nos encontramos hoy en Sarandelo. Sarandelo es una vereda que pertenece a Mata de Caña, municipio de Lorica. Aquí nos dicen que esta es la tierra de la piña y de muchos cultivos. Aquí se siembra de dos, entonces acompáñanos a conocer un poquito más de Sarandelo. Gente, aquí estamos en un cultivo de piña. Sarandelo es una tierra de bastante piña y vamos a mostrar un poquito de cómo se manejan estos cultivos. Este es uno de los fuertes de acá, la piña, entre tantos productos que se siembran aquí. Don Joel, aquí me dicen que Sarandelo es la tierra de la piña, pero veo de toda vaina aquí. Sí, aquí prácticamente tenemos un tutti-frutti, aquí se cultiva de todo, principalmente la piña. ¿Y cultivos transitorios por decirlo? Sí, muchos cultivos transitorios, maíz, algodón, ají, patilla, frijol, yuca, plátano. Bueno, aquí estamos, entre un cultivo de piña, allá hay algodón, al fondo el maíz y allá hay yuca y papaya. El cultivo principal aquí es la piña, este es el sostento prácticamente de muchas familias aquí en Sarandelo. Es un cultivo de larga duración, empieza la producción, bueno yo estoy produciendo a partir del año. Esta piña que miramos aquí es nueva, hace 7 meses que están plantadas, a una distancia de 40 entre matas, 40 centímetros, 40 entre hileras, hileras de 4 y 2 metros 20 entre surcos, entre un surco y otro. Esto para una población aproximadamente de entre 24 y 25 mil matas por hectárea. Para una producción, hablando en toneladas, de entre 40 y 45 toneladas. Esto es un cultivo costoso en cuanto a la plantación. ¿Cuál es el ciclo de vida de una mata de piña? Ah no, esto es infinito. ¿Por qué? Porque es estilo de plátano, las matas producen, se cortan y surgen los hijos. Y así sucesivamente. Yo tengo lotes aquí, hace 40 años que los planté y todavía cortando piña en el mismo lote. O sea, esto es permanente. A excepción de otras variedades de piña, estoy hablando de la variedad nativa de aquí, por decirlo así. ¿Cuál es la de aquí? Esto prácticamente es una variedad criolla. ¿Piña criolla? Piña criolla, sí. ¿La horomiel es otra? La horomiel, eso es un híbrido. Esa ya sí, es otro sistema. Es el plantar, se cosecha y se destruye. Nosotros plantamos una sola vez. ¿Esta es la original aquí? Este es la original. Como podemos ver aquí, este es el fruto. Estos son los hijos del pedúnculo. Los que se toman para la reproducción, o sea, para plantar un nuevo cultivo. Y este que está aquí, es el que va a reemplazar a la mata que ya dio fruto. Ya tiene la propiedad que se va multiplicando hasta en un 30%. Bueno, yo tengo alrededor de 50.000 plantas. Ese número de piñas estoy recogiendo en el año. ¿En Trandelo más o menos un promedio de cuántas piñas arranca? Bueno, imagínense que aquí hay un aproximado ahorita de 9 hectáreas por 24.000 plantas por hectárea, imagínense. Hay unas 300.000 piñas. ¿Es difícil pasar por un cultivo de piñas? Es difícil, mi amigo. Es difícil. ¿Por qué, hombre? Por la púa que tiene la mata, por la espina. Esto es con sangre que se gana la plata, no es con sudor. Bueno, amigo, ¿cómo sabe cuándo está la piña para cosechar? Bueno, técnicamente, cuando usted toma una hojita de este cogollo y la saca y sale con facilidad, ya está en condiciones de cosecharla. Y por el cambio de color. Ella va cambiando de color al irse madurando. Hay dos formas de cosechar. Esta es una forma. Usted la toma, le hace fuerza y la parte del pedúnculo. Y hay la forma técnica. Es con un machete. Usted aparta, corta las hojas de la mata vieja. La poda y retira el fruto. Esta es la forma ya técnica cuando no se va a hacer un nuevo cultivo. Amigo, bueno, además de la piña, también sirven bastante plátano. Sí, es que la piña es un cultivo que se puede asociar con diferentes cultivos. Por ejemplo, plátano, yuca, maíz, fríjol, patilla. De aquí estamos cosechando el plátano. Y esta yuca, ¿está que enorme? Esta es amarga. Yuca amarga. Yuca amarga. Esta es la que utilizan para concentrado de animales, para cerveza. Siembran bastante papaya también. Sí, aquí se siembra papaya, pero por la inundación que tuvimos, prácticamente nos arrasó los cultivos. Aquí también tenemos un cultivo de yuca. Sí, claro. Se siembra bastante yuca para acá también. Sí, esta es variedad Chirosa. Una de las variedades que ha producido mejor aquí en esta región. ¿También cosechó con patillas? Sí, aquí coseché 450 patillas aquí en este lote que se ve aquí. Sí, aquí todavía hay el rastro de donde hubo la cosecha. Amigo, bueno, le hago una pregunta. Estoy viendo allí entre surcos de la piña, tiene como tusa. Sí, esto como abono orgánico es lo mejor que hay en el cultivo de piña. ¿La tusa? La tusa. Cumple varias funciones. De momento está conservando humedad porque estamos en época de sequía. Está controlando maleza. Y posteriormente, después de que se descompone, es un excelente abono para la piña. Porque aquí el desecho del maíz retiene bastante potasio. Y la piña es bastante exigente en potasio. Entonces es un excelente abono orgánico. Bueno, amigo, también tiene algodón acá. Sí, también se da el algodón en, digamos, en buenas condiciones. Bueno, amigo, aquí también tenemos el maíz. De muy buenos, digamos, resultados para la época que tenemos. Teniendo en cuenta que tenemos una época de bastante sequía. Entonces, a pesar de esto, vea, una mazorca de excelente calidad. Vea. Este es un maíz que está totalmente tierno. Y se está comercializando ahorita en la producción de bollo que se dice. Bollo de maíz blandito. Bueno, mi gente, ahora estamos en un cultivo de fríjol. Sí, claro. Y se da en buenas condiciones, por decirlo así. Ahora para Semana Santa. Sí, aquí se ve el producido. Vea, también aquí encontramos cultivos de pomelo. Claro, y se da de muy buen tamaño. Se ve la fortaleza con que la mata produce. Vea, también cultivamos cacao. Sí, aquí el cacao también se da en muy buena forma. Aquí tenemos esta mata, vea, a pesar de que está aquí en unas condiciones, digamos, sin tanta técnica y sin tanto, como dice uno, parapeto, vea, producción que tiene. Pero esto tiene un patio muy productivo. Sí, claro. De todas las vainas aquí. De todas las vainas, vea, guanábana, cereza, aníspero. Pero bueno, esto también me parece interesante, estos cultivos de badea. Sí, esto es badea. La famosa badea. La famosa badea. También la cultivan por acá bastante. Sí, aquí se cultiva en cierta cantidad. Bueno, esto casi no se consigue de pronto en los mercados, en las tiendas. Sí, es muy, ¿qué te digo? Muy poco la producción que se tiene de este cultivo. Porque es un cultivo que necesita un poquito de atención, plantarlo y armar una troja en esta forma. Porque si no es en esta forma, no da el producido que se desea, claro, porque se vuelve una montaña. Esta es la mata de badea, vea, está pegada al piso y le tocan hacer unas trojas para que ella se enrede. Para que, sí, porque esta es una planta trepadora. Entonces, mientras más trepe, más ella echa follaje y más pare. Vea, maracuyá también. Sí, aquí la maracuyá también se da en buena forma y también es una planta trepadora que necesita de tener donde trepar para poder ella expandirse y dar buenos frutos. Sarandelo es una tierra productiva, creo que es la tierra más productiva que he visto esta. De gente laboriosa, de campesinos que se rompe el cuero, como dice uno, haciendo las labores en el campo. ¿Te puedes decir que Sarandelo es la tierra de la piña? Sí, Sarandelo es la vereda por excelencia que cultiva piña aquí en el departamento de Córdoba. Hace aproximadamente 45 años que esto se tiene como cultivo, digamos, de sostento de las familias aquí en la vereda de Sarandelo. Bueno, don Joel, si alguien está interesado en comprar alguno de sus productos, ¿dónde lo pueden contratar? 300, 390, 27, 17. ¿Qué más, hermano? ¿Cómo está usted, hombre? Hombre, excelente, mi hermanito. ¿Cómo es su nombre? Estiler Doria. Amigo, ¿qué nos puede decir de Sarandelo? Mi hermano, ¿qué le comento? Sarandelo es una población, compa, amañadora. Y ahorita que contamos con la playita, la popular playita, oiga, mire, cómo baja el personal de Lorica, ya está empezando a bajar. Esto es todos los domingos, la playita aquí en Sarandelo ha sido un espectáculo. Así que quedan invitados para la playita y para el Festival de la Piña, 12, 13 y 14 de abril. Los invita Etiler Canal Cultural, ya saben. Amigo, ¿qué se puede encontrar aquí en el Festival de la Piña? En el Festival de la Piña usted va a ver de toda clase de dulces derivados de la piña. ¿Cómo va a ser? Torta de piña, jugo de piña, guandolo, no sé si usted ha escuchado el guandolo. ¿Sí, señor? ¿Sí? Bueno, entonces se viene preparado para, porque le voy a tener un guandolo bien fuerte. Mire, este que está aquí fue segundo en un Festival aquí, quedó segundo. Sí, ¿cómo va a ser? ¿Tomando guandolo? Me ganó un señor de aquí de... De matar el caño. Aquí en Sarandelo, por todos lados hay piña, vea, aquí tenemos una casa y enfrente de la casa, vea, un cultivo de piña. En todo el frente de la casa y a los lados, plátano y yuca. Aquí todos los patios son productivos. Bueno, mi gente, Sarandelo es una vereda pequeña, tiene una población muy pequeña, pero es una vereda muy productiva de muchos cultivos. Aquí hay un lugar que se llama La Playita, que es este lugar donde estamos, donde quien quiera puede venir a disfrutar de un día de esparcimiento familiar. Aquí consigue almuerzo, consigue bebida, consigue esta playa, cancha de voleibol, acceso al río. Entonces, todos están invitados por acá por Sarandelo. Vamos a mostrar un poquito de lo que se hace aquí en La Playita. Bueno, mi gente, aquí estamos con el amigo Ángel Hernández, presidente de la Junta Comunal de aquí de Sarandelo. Excelente este proyecto que tienen aquí, a las orillas de Río Sinú. La idea es hacer algo para que la comunidad sea turística. El tema ecoturismo está avanzando mucho a nivel regional, entonces queremos implementar eso en nuestra vereda, para que así sea conocida y tengamos más fuentes de economía para la comunidad. ¿Estos espacios se abren en qué días? Ahorita los estamos trabajando todos los domingos. Amigo, el que cree venir aquí a Sarandelo, ¿nos puede hacer con toda confianza? Claro que sí, una zona segura, gracias a Dios. Gente sana, gente humilde, trabajadora, que queremos siempre echar para adelante. Aquí nos encontramos los amigos del pueblo cordobeses. ¿Qué más, hermano? Excelente, mi hermano, todo bien. ¿Está ahí compañero también? Sí, señor. ¿No lo pagó a tu bandido? Sí, señor, el amigo Luis Arteaga. ¿Y qué, cómo ves estos Sarandelo por aquí? Hombre, excelente, mire, una brisa refrescante. ¿Quién no se relaja aquí? A las orillas del río Sinú, a las orillas del río Sinú. ¿Y con Pernán? Con Pernán. Mire, para que vean ustedes el que dice que el que uno se la gana pasa. Y mire, yo estoy empapado, hombre. Amiga, ¿cómo están, hombre? Muy bien, gracias. ¿De qué es el Sancocho? De gallina criolla. ¿Gallina criolla? Sí, señor. ¿Tú eres quien quiere venir aquí a Sarandelo a disfrutar de este delicioso almuerzo por venir, cierto? Claro. ¿Qué cuesta el almuerzo acá? 6.000 pesos. ¿6.000 pesos? Sí, señor. Bueno, aquí nos encontramos con doña Gabriela Cantero. Doña Gabriela, tiene una casa usted muy bonita. Gracias, Dios te bendiga. Tiene artesanía por todas partes. Desde que como esto antes, cuando yo vivía, decía la mamá mía, esto nos gustaba mucho, porque eso antes lo tenía uno. Jugaba con el totum, jugaba con los pilones, con todas esas cosas, de tiempo viejo. Esto que vemos aquí, que parece como una flecha o un arco. Esto es una trampa de coger ratón. ¿Para coger ratón? Sí, mío. ¿Y ese baúl de...? Este es una petaquilla. ¿Petaquilla se llama eso? Esto, petaquilla. Esto era cuando los hombres en tiempo viejo le daban de escaparate a las mujeres cuando se las llevaban. Ese era el escaparate. Ese era el escaparate, mijo, mijo. Aquí, a la orilla de la casa, tiene el cultivo de algodón. Aquí está. La casa aquí y aquí, cultivo de algodón. Vea. Como dijo una muchacha de mi pueblo, hasta donde le llegue la vista hay el algodón. Bueno, mi gente, este fue el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué tal le pareció esta vereda. Y ya saben, mi nombre es Alvarito Negrete y esto es Córdoba en Vivo. ¡Gracias!